Hola, espero que estén bien. ¿Cómo han estado? Hoy te quiero hablar sobre la adaptación nutricional. Soy Jaime Elizondo de Real World Ranching, ganadería generadora de verdadera riqueza, en donde mi objetivo es ayudarte a lograr la máxima productividad mientras mejoras tu tierra lo más rápido posible y al más bajo costo, siguiendo métodos biológicos. ¿Qué es la adaptación nutricional? Es un rasgo genético que permite que ciertas líneas o razas de ganado continúen consumiendo forrajes de baja calidad y mantengan una buena condición corporal cuando otros animales disminuyen su consumo y pierden condición corporal. Seguro has visto esto en tu propio rebaño o ato. Es un rasgo muy importante y se hereda, así que podemos seleccionar para ello y cosechar las recompensas. Si conoces a alguien a quien le gustaría aumentar la productividad de su tierra con métodos biológicos de bajo costo, comparte este podcast con ellos. Gracias. Ahora, ¿la adaptación nutricional es algo a lo que se puede entrenar o adaptar tu ganado o es un rasgo determinado genéticamente? Bueno, es un rasgo determinado genéticamente, así como lo es el apetito individual, que entre los dos determinan cuánto pasto puede comer un animal por cada 100 kilos de peso. Eso es muy importante para, y se ve en la mejor condición corporal de unos animales que otros. Se teoriza que proviene de la selección natural cuando algunas razas o grupos de ganado, vacas, borregas o cabras, migraron a través de los desiertos, donde después de mil o dos mil años, solo sobrevivieron y prosperaron los animales que tuvieron la mayor adaptación nutricional. Se hereda y algunas razas tienen una mayor adaptación nutricional que otras. ¿Qué puede hacer por ti la adaptación nutricional en tu ganado? Mira, tu ganado podrá consumir más del forraje disponible en un potrero sin perder condición corporal. Esto significa que podrás cosechar más vacas días por hectárea, o borregas o cabras, que con animales que carecen de adaptación nutricional. Y en plata, ¿cuánto valdrá esto? Bueno, con alrededor de un 30% más de eficiencia de cosecha, que esto yo lo he medido, significa que tu carga animal puede aumentar alrededor de un 30% sin perder el desempeño del animal. Muy importante, debido a que los costos generales no aumentan al hacer esto. El aumento en la tasa o la carga animal es casi ganancia pura. Y recuerda mi lema, vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas. Una vaca gordita te puede dar plata, una vaca flaca solo da lástima. La grasa en el cuerpo del animal, hembra especialmente, es necesaria para su productividad en un entorno natural, es decir, sin insumos costosos. Luego, hay otros beneficios para tus pastos y suelos. Cuando, bajo el programa de pastoreo total, donde evitamos el sobrepastoreo, tu ganado cosecha más del pasto que está disponible, el rebrote tendrá una mayor proporción de hojas en relación a los tallos. Quedarán detrás menos tallos, tallos que hubieran seguido utilizando energía mediante la respiración y consumiendo la energía almacenada en las coronas o macoyos y raíces de tus plantas. Esto también significa que con la misma carga animal o número de animales, tus campos tendrán un periodo de descanso más largo que si usaras genética con menor adaptación nutricional. ¿Y qué vale esto? Bueno, significa que podrás pastorear pasto más maduro con el mismo desempeño animal individual y como el pasto más maduro rinde mucho más, pues se convierte en una situación bastante favorable. Ahora, consideremos la formación del humus. Sabemos que la mayor parte del humus es creado por forrajes más maduros, por los microorganismos del suelo que se alimentan de los exudados de las raíces, por lo que la formación de nuevo humus en el área de pastoreo en la estación verde será mayor que si pastoreamos en una etapa más joven nuestros pastos, que eso se hace para acomodar a un ganado menos adaptado. Cuando pastoreamos nuestros pastos en una etapa más joven para acomodarnos al ganado sin adaptación nutricional, la cantidad de humus nuevo creado por hectárea por año es muy baja. Y la razón es que la grasa o aceite que producen los forrajes más maduros en sus exudados o las raíces, por descansar por más tiempo, es el principal determinante de la creación de nuevo humus. Es una relación directa entre la grasa o el aceite producido por hectárea y la cantidad de humus nuevo creado por hectárea. Después de un tiempo de tener una manada o rebaño de animales altamente adaptados nutricionalmente, la productividad de tu pasto será mucho mayor gracias al aumento de humus del suelo. Ahora, recordemos el valor del humus. El humus es la fertilidad real de nuestro suelo, es lo que amortigua las sales y los extremos de pH en nuestros suelos, nos permite producir mucho más y con mayor calidad que con los costosos fertilizantes químicos, hace que nuestro suelo huela a suelo de bosque de hojarasca y retiene mucha agua en nuestros suelos para alimentar lentamente nuestras plantas. También hace que la estructura de nuestro suelo sea desmenuzable y con buenos agregados. Si queremos mejorar nuestros suelos, pastos y medio ambiente de la manera más rápida a bajo costo, la adaptación nutricional es imprescindible en nuestro ganado. No puedo exagerar la capacidad de engordar y mantener la condición corporal con pastos de baja calidad a una alta carga animal. Es muy importante. Conclusión y resumen. Número uno, la adaptación nutricional es un rasgo genético que permite que determinadas líneas o razas de ganado sigan consumiendo forrajes de baja calidad a alta tasa y mantengan una buena condición corporal cuando otros individuos disminuyen su consumo y adelgazan o enflacan. Dos, se requiere adaptación nutricional para mantener la buena condición corporal y productividad en nuestro ganado bajo carga animal de alta a muy alta. Tres, la carga animal determina la productividad y la rentabilidad por finca o rancho más que cualquier otro factor. Cuatro, normalmente podemos aumentar nuestra carga animal en un 30% infundiendo genética nutricionalmente adaptada a nuestro rebaño o ato. Cinco, la mayor parte de este aumento es pura ganancia. La productividad del pasto es mayor por hectárea cuando se cosecha en una etapa más madura y las plantas también desarrollan raíces más profundas. Seis, la capacidad de mantener una buena condición corporal está subrayada en mi lema vacas gorditas, vacas gorditas, vacas gorditas, lo que debe lograrse en medio de antemanejo y la genética y selección. Siete, el rebrote de nuestro pasto luego de un pastoreo no selectivo bajo el programa de pastoreo total contendrá más hoja por metro cuadrado, lo que significa un mejor panel solar. Ocho, la formación de humus aumenta debido a que el pasto más maduro forma más aceite o grasa por hectárea la cual se requiere para la formación de humus. Nueve, una mayor formación de humus la verdadera fertilidad de nuestros suelos nos asegurará una mayor productividad del pasto y una calidad mucho mayor ahora y en el futuro. Diez, cubrimos esta y otras pautas de selección en el curso en línea de genética adaptada guías de selección. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Asegúrate de suscribirte o enrolarte al podcast en Spotify, iTunes o YouTube o únete a nosotros para recibir el correo electrónico semanal en www.rwranching.com diagonal join. Hasta la próxima.